Roel Nova Eso, cumbia Nova Chévere, que chévere, que chévere Y eso es para que la escuchen Reyes Armando Y Rey Omar El Pequeño Joan Elian Siempre con el chévere, que chévere Música Y esto es para que lo goce Alex Coyotl El sonido, emoji latino Allá en Passage, New Jersey Hasta San Mateo, Guanala Música Y allá en Nueva York Gerardo Castro El famosísimo Gringo Y la organización Machascona Música Música Y eso es para el que representa Acatlán Dozoyo Luis y Felipe Méndez Sonido Robótico Música 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 Música